¡Claro sea, amigos, a Napa, a Napa, a Napa, a Napa, a Napa y a Napa, a Napa, a Napa y a Napa. Más de uno de estos años, el mismo que trae el padre, seo de todo, en el rojo, en el verde, en el narco, en la zararera. Esto es lo que muestra a los grandes favores y nuestra gran desgracia. Para esta gran desgracia, gracias México, es grande en verdad para este candidato, su dedicado, mi candidato, mi candidato. Viva la sedes de la patria! Viva! Grito en pie! Viva mi cáncer! Viva! Viva mi cáncer! 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 ¡Suscríbete al canal!